Hasta la próxima Que pedo Ase yo le llamaría No we Ase yo le llamaría un sin manos Sin manos arriba Ah es que ve lo láser que es No puedo tirar el aire esta Vean lo láser que es esto gente Es que el arma es un pinche láser Van a estar juntos los dos Se quedan en la esquina Venga A ver aquí va a estar bueno Dos equipos No me voy abajo Venga Aquí hay uno de dos Vivos más Tiene la planta de arriba No tío Hay uno más Según yo we Yo escuché más pasos por aquí We movimiento Rematen el cabatín Para que no se arribe Uno más arriba Nosotros we Venga Y listo Pero me hace ya la configuré Ya we Cuántos más Cuántos más Veintitrés Dos más Venga Algo bien Algo bien Vamos bien Vamos bien gente Vamos bien ¿Por dónde? Arriba Acabo de haber uno más por arriba Es que vean eso gente Hay dos aquí abajo Como a este lado Veintiún metros No me acuerdo que hay uno Aquí veintiuno Probablemente arriba Sí Es que vean esto gente Esto es muy exagerado Objetivo de recompensa Marcado A matar Ahora mismo we Si no te hagas hasta 41 We No ganas partidas Así de simple Si no la usas No ganas Veintiséis metros Tenemos a dos Uno bajo De este lado Van a estar juntos Los dos Aquí vean la esquina Venga No te hay mochila Mis estimados ¿Qué onda José Enrique? Ustedes no más People hay pelos en frente Si quieren ganamos la prisión Cagado we Venga señores Venga señores Es nuestra ¿Qué onda? Llegas en el número final Mi estimado Objetivo de la recompensa ¿Aquí abajo? Vienen para acá Vienen para acá Están recibiendo uno Confirmación de hostiles Es el que queda Y bueno Mate el marcianito Razo no Ey 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 Tenemos gente De la planta De abajo Con nosotros We Nos subieron por arriba Batido Los demás Tren fantasma Están abajo ¿Por dónde? Ah Este Este ¿Cómo vamos Wey? 19 metros Uno Tuve uno Uno quebrado Aquí enfrente No tiene vida No tiene vida Este de aquí En frente Roto 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 Oh Somos unos Puerco Por eso Ya nomás Era cubrir De que no suban Por aquí Las escaleras De atrás Pero no creo Wey No creo que suban Por aquí Voy a gastar Otra de estas Ser un aéreo Avance señores Nah Es estúpida esta arma Gente Es estúpida Eso me hace Están muchos trabajos Gracias Estimados Black Bearer Por el apoyo Carnal Y en general Para todos Pues de esta manera Descrimos El evento Rosa Buena Bonita forma Un cierto especial Para Rubén Para Signos Y para Blue Master Y para El resto Que todo Tiene en directo Podría Entender Precisión Tenía el otro Que precisión Me dan ganas De dar una visita Al que está Aquí en la tienda Aquí viene Aquí viene un carrer Hay que hacer Su buena Proyección De balas Buenas tardes Oiga no quiere Pistaches ¿Cómo se asoma güey? ¿Dónde estabas? Me salió Magul Pues vamos Para acá Abajito Compramos La cajita ¿Dónde estará El que se ven? Va por acá Enfrente Ponte más en vista Ponte más en vista Güey No hay eso ¿Por qué chingados Hago esto Puros fails Aquí Esto ¿Pá dónde Me lleva Para capital Hasta acá Este fue mi compadre Que anda En la casita Campeona Quien sabe Si sigue Este güey Por aquí 42 No veo El por qué Estaba haciendo Esto Este vato No puedo Render Ni idea Adiós Es en serio Y al vato Le conviene Seguir avanzando No había nadie O sea Fue una persecución De caricatura El vato Con una bar El HDR No había nadie Nadie Unos momentos Después No me gusta La posición Localizamos Una caja De suministros A asegurar La posición Espera ¿Me está Yendo por debajo? Necesito Asegurarme En una tienda Ya no quedamos Prácticamente Nadie Tengo Tengo Rastecimientos Si 12 segundos Después Espero No arriesgaran Mucho Con esto Último Cinco Terminemos Esto De una Vez Por todas Gas Aproximándose Zona Segura Reubicada Es duro Hermano Pero No hay más 28 Enfrente El otro Trae Fantasma Si El otro Es el que No trae No trae Fantasma Según yo El antiguo Narrador Se cansó De esperar Y tuvieron Que contratar A uno Nuevo ¿Dónde Estás? Así que Maté Al que Trae Al que No Trae Fantasma Y este Wee Se debe Atragar Y también Atragar Este El El Y Esto Se hubiera Matado Antes Tanto Pedo Para cagar Aguado Tanto Pedo Para cagar Aguado Los que Estuvieron En Twitch Un saludo Para los que Estuvieron Pero Vieron Que horrible Batalla Gente Vieron Que horrible Batalla Esta partida La estoy jugando Unos Dos partidas Después de que Acabe directo La estoy jugando Vamos raza Los que no Tenen Twitch Una serie De mala suerte Más no poder Pero bueno No hace falta Hablar de estas armas Gente Son prácticamente Las mejores Y el AZ-41 Es un Maldito monstruo Nada que decir De estas armas DJ Y el Y analyte